que ya perdimos contra Pereira, el equipo venía retomando un nivel futbolístico, hoy se consolidó ante una cancha muy difícil por la lluvia, porque haya llovido, es muy difícil para los dos equipos la cancha, por la humedad, por el invierno, pero yo tengo que rescatar en mi grupo la actitud, el orden siempre estuvo ordenado, nunca se desarmó, siempre estuvo corto, siempre estuvo el bloque, y los jugadores de secretaria que tenemos que son muy importantes en su capacidad, lo que es Miranda, lo que es Ibargo, lo que es Lucumí, lo que es Sosa, lo que es Kevin, son determinantes, son desequilibrantes, y nos ayudan mucho, aparte hoy ellos tuvieron el sacrificio de venir a armar el bloque rapidito para que no tuviera espacio de Águilas, que es un gran equipo que viene a hacer una buena campaña y que hoy mostró que es un equipo duro de roer. Bueno, buenas noches, sí, me siento cómodo ahí en esa posición, sabemos que no tenemos un 9 referente por circunstancias que se dan en el juego, o en la temporada, pero bueno, el profe me dio la oportunidad de jugar ahí y hago lo mejor que pueda para el bien del equipo, aportando mi granito de arena, lastimosamente tenía el arco cerrado, pero hoy gracias a Dios se me abre y esperemos que vengan muchos más. Pregunta Mauricio Amaya de Acord Bogotá. Bueno, muy buenas noches, profe, buenas noches Luis. Profe, sobre el funcionamiento del equipo el día de hoy, ¿qué resultado futbolístico deja cuando el primer tiempo arranca como extremo por derecha y Barwin y Kevin Pérez, extremo por izquierda, y el segundo tiempo hace intercambio de movimientos? Para Luis, ¿qué significa volver a hacer goles? Recordamos que en abril 2 le hizo un doblete al equipo deportivo Pereira, ¿y qué enseñanza le dejó el partido inmediatamente anterior con Deportivo Pereira cuando tuvo una situación de gol de cabeza y no se pudo meter? Y hoy sí se pudo invocar al fondo de la red. Bueno, lo que usted me dice Amaya, en lo que pregunta, me dice que como camión de perfil, me parece que ellos constantemente lo hacen, ¿no? Porque en el primer tiempo van a jugar tan marcadas como en el segundo tiempo. Ellos tienen la versatilidad de poder jugar por extremos, los extremos por derecha o por izquierda, rotan igual que lo que a mí. Son jugadores muy versátiles, yo creo que es una técnica importante y no tienen problema de jugar por derecha o por izquierda, así que en ese aspecto no hay problema. El problema es que si perdemos la pelota, sí tienen que ir a armarse la figura que armamos cuando perdemos la pelota. Tienen la obligación y la responsabilidad de cumplir sin balón y hoy lo hicieron de manera importante, porque estoy rescatando el bloque y en el bloque está el trabajo de ellos. El sacrificio de estar atacando y regresar rápido, armar su línea y acompañar a los volantes de primera línea, me parece que eso es importante lo que han tenido ellos en su compromiso. En el fútbol, en la rotación, eso lo hacen constantemente por su capacidad. Bueno, siento un desahogo inmenso. Creo que venía haciendo las cosas bien en esa posición. Lamentablemente, como te dije, ahorita no entraba el balón, buscaba por todos lados, me quedaban ahí mano a mano y las erraba. Creo que la enseñanza que me deja es el trabajo que he venido haciendo durante la semana, el respaldo del profe, de los compañeros, donde siempre me decían que estuviera tranquilo, que el arco se me iba a abrir y gracias a Dios tuve la oportunidad de marcar. Pregunta Julián Londoño, de Rayo Deportes Colombia, para el profesor Hernán Torres. Profesor, se sacan los tres puntos en una plaza bastante difícil. ¿Qué destaca de sus jugadores hoy? Yo destaco el orden, la interés, la actitud, la pujanza. Me parece que estamos comprometidos con los objetivos. Hemos hablado mucho de no dejar nada al azar, de dar todo lo que tenemos, dejar todo en la cancha, de no ahorrarnos en nada. Y hoy fue una prueba patable de eso. Me parece que rescato toda la actitud, toda la disposición, el orden, el fútbol que nos mostró a nuestros jugadores. Esto es para la gloria de Dios. Gracias a Él, a nuestros jugadores, y a nosotros que somos unos coordinadores prácticamente de lo que se está haciendo en el deporte de Tolima. Así que estamos muy agradecidos con Dios para dar este triunfo, esta victoria, y la alabanza y la gloria y la honra es para Él. Lógicamente a nuestros jugadores, la importancia, la relevancia, lo que pusieron, lo que metieron y lo que están dispuestos a hacer para conseguir los objetivos. Pregunta para el profesor Hernán Torres, de Juan David Alvis Barrios, de Planeta Vinotinto. Profesor, muy buenas noches. La constancia premia al estilo de juego que viene perfeccionando el deporte de Tolima en los últimos encuentros. Para usted, más allá del resultado, ¿cuánto suma esta victoria y para sus dirigidos? Yo no sé cuánto podría sumar. Sé que suma mucho, ¿no? Todos sabemos que hemos sufrido, que hemos sido golpeados este semestre bastante por los resultados, ¿no? Hemos tenido muchas dificultades, pero yo pienso que esta clase de presentación que hace el grupo le da confianza, nos fortalece la psiquis a todos y volvemos a retomar y a volver a coger confianza en lo que somos y lo que tenemos. Porque a veces en el fútbol y en el deporte, cuando usted no gana, comienza como a perder esa confianza. No la fe, porque la fe la tenemos intacta, ¿no? La fe la tenemos viva. La confianza. Yo pienso que esto y lo que ha venido haciendo el equipo anteriormente, porque este partido se jugó perfecto, se ganó, pero el equipo viene haciendo cosas y mostrando cosas interesantes. Es eso, mostrando que sí podemos y que tenemos con qué. Además, están llegando los jugadores nuevamente a recomponer la nómina que teníamos lesionados, ¿no? Última pregunta para Luis Miranda de Juan David Alvis Barrios, de Planeta Vinotín. Lichi, muy buenas noches. En el festejo de gol, reflejó ese desahogo que los hinchas pijados tuvieron hoy con esta victoria. Para usted, ¿qué tanto significa este gol? ¿Y cuál es el mensaje que quiere enviarle a la parcial tolimense? Felicitaciones. Bueno, sí. Un desahogo esa celebración, por lo que te dije ahorita, porque estaba buscando ese gol, tenía esa presión personal que yo intentaba por aquí, intentaba por allá y nunca la metía, me la sacaban en la línea. Entonces, creo que esa celebración ahí demostró el desahogo que me dio al convertir ese gol. Y nada, el mensaje que le damos a la hinchada es que confíen que este grupo de jugadores estamos entregados al 100%. Si tenemos esa fe que todos tenemos de clasificar, vamos paso a paso y nosotros vamos a luchar hasta lo último. Que confíen en este grupo que vamos a dar todo por clasificar. Muy buenas noches a los dos y feliz regreso. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.